buen día amigos suscriptores soy diego valencia el día de hoy con un nuevo vídeo para todos todos aquellos que me preguntan cómo conseguir suscriptores de forma fácil y rápida bueno hoy les voy a dar los pasos para hacerlo de forma muy fácil tengan en cuenta que lo que se hace comúnmente como el sub por sub no es muy bueno que digamos en el caso de que quieran monetizar pues sabemos que las cosas después de usted tener estos suscriptores no van a ser fieles consumidores pero por lo menos van a alcanzar la meta de aquellas personas que lo quieran hacer acá les estoy mostrando mis redes cuántos suscriptores tengo en youtube en facebook pueden ver acá en youtube tengo 334 la mayoría son reales algo muy poco su por su como les digo porque no consumen mucho un grupo de whatsapp creado por mí que va a ser muy útil les aconsejo que lo tengan porque por medio de éste es que pueden conseguir mucho más fácil entonces una de las formas más fáciles es tener ustedes en el portapapeles escritos todas las cosas que ustedes utilizan sobre casi siempre yo siempre lo hago acá pueden ver acá tengo muchas frases para colocar de forma fácil y rápida eso ayuda a no perder mucho tiempo hacer un poco de cómo hacerlo fácil por lo menos yo en mi cuenta de máximos españa que es donde tengo mi página he ingresado a muchos grupos como pueden ver busco grupos con muchos comentarios ingreso al texto que tengo para estos grupos para cada grupo tengo un texto diferente para estos de que buscan solteros son muy grandes son muy confiables para para mi página por lo menos no creo que para los de los videojuegos pero bueno cada quien busca sus dos grupos que que más les parezca por ejemplo estos pueden ver a qué ofrezco mi grupo de whatsapp ahora en los grupos de personas que buscan crecer como youtubers en muchos grupos hay cientos de grupos en los de solteros pongo otra clase de anuncio de los que tengo ya por anteriormente guardados con otro tipo de publicidad para mi página como pueden ver sigo bajando sigo mostrándoles este grupo por lo menos tiene varios mensajes me gustan los que tienen hartos mensajes para colocar mis mensajes ya predeterminados en el portapapeles como pueden ver tengo muchos mensajes guardados así me evito de estar escribiendo evito mucho tiempo pueden ver estos grupos de seguidores tienen hartos mensajes este tiene 86 así que aquí dejo el mensaje del grupo de whatsapp tengo un grupo de whatsapp como lo ven viene ahí el enlace de una vez es una forma muy rápida mejor dicho en 10 minutos puedes repartir el enlace a miles de personas sin que te des de cuenta pueden ver acá hay otro pero para la otra publicidad mía que ya es como buscar seguidores reales me gusta mucho estos grupos de solteros porque son cientos de personas les estaré mostrando en otros vídeos como jalar más personas reales no tanto el subs por subs que como les digo esto no nos va a servir mucho a la hora de querer alcanzar las horas de reproducciones ya que no son consumidores de tu página como tal simplemente es para suscribir las estadísticas en cuanto suscriptores que como ya sabemos necesitamos mil entonces como la meta aproximadamente el 10 por ciento de los míos son sub por sup entonces al precio si son reales para enviar los enlaces de los grupos de whatsapp como pueden ver acá este grupo crece en un grupo para ustedes para que sea más fácil el control por lo menos tengo un control de todas las personas cada vez que entran les envió de una vez mis páginas para que me sigan y pido sus links y no los borro o sea se los mando al privado no los borro hasta que me respondan o hasta que ellos ya vean que definitivamente no van a responder y una de los borros no pueden ver esta forma no me gusta a mí hacerla porque siempre me va a pedir a mí una clase mape era mi correo me va a pedir mi contraseña entonces por esa razón no me gusta hacerlo directamente de la página de facebook prefiero enviarlos a mi página de youtube de whatsapp a mi grupo de whatsapp y así me envía directamente a sus páginas porque haciéndolo desde facebook cada nada me pide otra vez el correo y contraseña me quita demasiado tiempo como pueden ver acá estoy haciendo la forma normal que hace la mayoría que es hacerlo en facebook pero lo que me quito mucho más tiempo como pudieron ver todavía no hemos mirado si ya en el whatsapp han entrado al grupo de whatsapp ya lo vamos a revisar por lo menos por este lado ya conseguí un suscriptor más como les digo no me gusta esta forma porque gasto demasiado tiempo entonces voy a mostrar una vez más mis páginas por ejemplo tengo estas tres cuentas esta es la principal está la de viviendo en europa estas son mi publicidad diariamente hago cinco publicaciones una de memes una de frases positivas y una de mis páginas como tal de mis vídeos actuales eso es de buscar de pistas de retos ayuda mucho sube demasiado el alcance de tus publicaciones en próximos vídeos les estaré mostrando les aconsejo no compartir demasiado porque hoy van a los pueden bloquear continuamente me van bloqueando algunas de mis cuentas con las que comparto ya que en ocasiones comparto demasiadas veces ven ver esta es otra página que tengo es como la personal en esta la utilizo para darle link a más que todas las noticias que que comparten la otra le doy demasiados links a las noticias comparto todas las publicaciones no olviden que utilicen sólo las publicaciones en su cuenta principal en mi caso en vivienda en europa que es mi página y de ahí empiezo a compartirla para que todas esas notificaciones sólo la página que sean como las interacciones que son las importantes en facebook para que se las cuenten a mi página yo llevo la otra cuenta hago exactamente lo mismo voy a compartir lo que había compartido en la principal lo hago en grupos grandes como pueden ver es muy fácil compartir en muchos grupos de forma muy rápida pero en esta ocasión en esta página me tienen bloqueado pero no lo puede hacer lo hago lo normal y en la noticia y bueno bueno ya como vemos ya ingresó una persona al grupo lo que hago es ir a su sino ha mandado todavía el link entró a su número personal privado en el portapapel envío los mensajes que tengo predeterminados para estas acciones que son mis páginas y uno que dice sígueme en las dos que para seguirte con mis dos cuentas manda link y lo dejo ahí en stand by lo dejo ahí esperando un rato hasta que responda en caso de que no responda lo borraré y continuó mirando el resto bueno como pueden ver ya respondió me siguen los dos de forma inmediata entonces le sigue yo a él suscribo de like voy allá de inmediato levantó la foto y ya está es muy fácil amigos tengan en cuenta el portapapeles es lo más fácil que han inventado así que no lo no lo olviden y hacerlo como como ya lo lo hizo él también lo borro así no tengo nada pendiente cuando no lo hacen mirando los links y de una voy a su privado y le envió la foto ahí está y le escribo le envió los mensajes míos predeterminados mis páginas y ya saben que ya lo sigo entonces ya sólo es esperar cuando no me responden lo que hago es voy a su link me desuscribo es la única forma de que yo me cancelé es que una persona no me gusta una bella flor para otra bella flor y lo saco de mi grupo como pueden ver se nos da ni que decir tengo es muy fácil amigos entonces tenganlo en cuenta bueno mientras apruebe más gente les voy a mostrar otra forma en la que gano suscriptores reales entre comillas yendo donde hayan muchos mensajes muchos light en las páginas que yo sigo pues las llamó como les digo dejan demasiado la yo no estaba como pueden ver son 600 y algo que vas allí y simplemente se añade en la mitad de las personas de ahí te van a aceptar y la mitad de la mitad posiblemente van a ver tus tus publicaciones es una forma de hacerte publicidad entonces y que son más reales porque no es su por su sino personas que si te les gusta tu contenido van a seguir mirando los vídeos como les digo no todos te van a aceptar pero es una buena forma de tener más personas a quien llegarles no es recomendable tampoco hacerlo mucho porque posiblemente te pueden llegar a bloquear a mí me han bloqueado una o dos veces por esto entonces solo lo hago digamos una vez al día porque la mayoría de veces lo que hacen es bloquear de las páginas como pueden ver ahí van llegando más personas a mi página por esta forma entonces son más llegados como pueden ver vamos a ver esta es la página como tal siempre muchas personas van aceptando las invitaciones entonces sirve como pueden ver busco publicaciones con muchos mensajes esta no solo tiene dos no vale la pena no vale la pena con publicaciones de más de 100 personas cada uno haciendo las cosas bien posiblemente puede sacar de cada 100 unos dos suscriptores entonces tenganlo muy en cuenta señores como pueden ver esto son publicaciones muy pequeñas como pueden ver en el whatsapp entró otra persona al grupo vamos a su link sin preguntar nada vamos a su privado le enviamos la foto ok vamos a portapapeles envío mis links y mi mensaje y en esto no tardo más de 20 segundos como pueden ver muy fácil ya solo queda esperar y confirmar una vez lo hagan y como les digo los links que dejo en los grupos en los mensajes de los grupos en facebook son permanentes o sea que permanentemente hay tráfico en el grupo de whatsapp eso nunca se acaban siempre va a haber gente que entre que salgan como todo personas ratas otros que no otros serios pero es bueno tener su propio grupo de chicos pero es bueno tener su propio grupo de chicos pueden ver y tú no se me quiere enviar para tu bien para tu youtube no quieres no yo le doy no quiere dale el mío primero y mandame caitura y todo y yo le doy a todo lo que ahí lo seguía ah fue el de ahora ahí lo seguí con otra y bueno muchas veces les dejo comentarios depende de lo que hagan con ellos lo que tratemos por ejemplo otra persona nueva en el grupo de forma fácil y rápida le mando mis links cuando ellos no han mandado su link yo lo hago primero y así les pido el link que manden el link a ellos como pueden ver están entrando personas fácil al grupo muy rápido entran otros dos vamos allá este ya lo tenía salió uno este nuevo como pueden ver le envío los links los enlaces y mi mensaje como rápida solo es cuestión de esperar de por si la mayoría cumplen con el trato que hacemos entonces bueno en el día yo es que no me mato mucho por hacer esto como les digo prefiero tener suscriptores reales que consuman mis videos luego les mostraré como como sumar horas fácilmente yo llevo dos meses con esto aproximadamente dos casi tres y tengo muy buenas reproducciones muy buenas visitas luego les enseñaré la forma más fácil espero que les esté gustando este contenido que lo vean hasta el final que me sigan se suscriban y como pueden ver bueno esto es otra cosa tengo pendientes cuatro personas que ya les envié los links los enlaces como pueden ver ahí van llegando los que van cumpliendo este está pendientes nuevo envío lo mismo este ya no sigue lo pueden ver es una forma muy fácil y hacerle y en el portapapel ustedes pueden poner los mensajes que quieran yo tengo uno para responder en whatsapp uno para invitar uno para invitar en facebook uno para invitar a youtube tengo para diferentes clases de grecos y en el portapel empiezan a responder este ya nos sigue ya nos sigue el enlace siguen en el grupo y esta es la mecánica este que ya me contó lo borro así no lo tengo pendiente muy bien es muy fácil chicos y lo que hago yo a veces las personas que no contestan de una les doy tiempo estoy pendiente mirando a ver si se conectan en caso de que yo le escriba varias veces y ellos se hayan conectado y no me respondan de una los elimino si ya lo sigo me cancelo y les de manita abajo por falsos de resto soy muy legal soy muy legal entonces la idea es es ahorrar a los que no sirven y dejar a las personas que sirven dentro del grupo muchos aportan la mayoría solo esperan entonces es mejor hacer el grupo yo no se como cuando un ejemplo yo me meto en facebook yo me meto a otra cosa dime como tu te llamas para buscar su propio grupo y tener todos estos pasos en cuenta cualquier duda por favor escríbame déjenme su comentario seguiré dándoles material bueno sobre cómo completar las 4000 horas cómo conseguir los suscriptores y muchas cosas más amigos una vez más soy Diego Valencia y acá los dejo con este gran ejemplo un abrazo y chao chao un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo